El próximo martes 23 de septiembre en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de la librería Ispamer se presentará el libro Cuentos Completos de Sergio Ramírez. Para conversar sobre este volumen se encuentra con nosotros su autor, don Sergio Ramírez. Gracias por acompañarnos. Gracias, don Carlos. Don Sergio, ¿qué significa para un escritor ver compilados todos sus cuentos en un solo volumen? Bueno, yo lo tomo como un homenaje, porque la colección del Fondo de Cultura Económica de los cuentos completos es muy prestigiosa y también como una reflexión sobre mi propia obra literaria, es decir, llegar a un punto en que se pueden reunir los cuentos y presentar ya un volumen considerable como este, pues al mirar este libro yo repaso mi propia vida, mi propia obra literaria, es como mirarme en un espejo, ¿no? Por las distintas etapas que mi carrera de escritor ha atravesado a través de los años. ¿El lector que toma este volumen puede trazar su evolución como escritor en el paso del tiempo? Claro, hay una evolución que tiene que ver en primer lugar con el estilo, ¿no? Uno comienza a escribir cuentos como yo lo hice en mi adolescencia, mi primer cuento aquí es de los 15 y 16 años, con fervor, pero también con ciertas impericias, pero la impericia también es compensada por la frescura de la escritura. Por eso es que el grave error de algunos escritores es cuando llegan a este momento de mi vida en que yo estoy que quieren no solo echar la mirada hacia atrás y no tratar de corregir lo que escribieron en la adolescencia y eso es imposible, porque precisamente un recuento así te permite ver cómo se va avanzando, te decía, en el estilo, el lenguaje, el dominio del lenguaje, el de las técnicas narrativas, si vas adquiriendo cada vez más pericia, dominio en los temas, saber manejar los temas cuando se te ocurren, saber que en el cuento no puedes correr muy largo, que hay un número de páginas limitado y que por lo tanto no puedes meter muchos personajes, entonces ya la mente lo va destilando. Se vuelve como andar en bicicleta. Sí, exacto, exacto. No es que sea tan fácil, ¿no? Pero bueno, ya la pericia lo lleva a uno, de repente el camino tiene cuestas, ¿no? Hay cuestas arriba que hay que bajarse de la bicicleta y saber superar la cuesta arriba. Eso es por un lado el estilo, ¿no? Y por otro lado las épocas por las que uno atraviesa y con eso los temas van cambiando, ¿no? Los temas del primer libro eran los que yo tenía a mi alrededor inmediato, la vida de los estudiantes en León, por ejemplo. Que era básicamente lo que usted conocía de primera mano. Claro, y lo primero es que me impactó, es decir, pasar de un pueblo pequeño como Mazatepe, donde la vida era bastante bucólica, rural, es un pueblo de 5.000 habitantes entonces, ahora Mazatepe es otra cosa, a una ciudad de un gran empaque colonial, que había sido sede episcopal, sede del gobierno de Nicaragua, sede universitaria, de los intelectuales, de la cuna del liberalismo, de las ideas liberales, etc. Entonces era un traspaso bastante violento, ¿no? En la mente de un niño, de un muchacho tan joven, ¿no? Y todos esos contrastes yo los comencé a introducir dentro de la escritura. ¿En qué momento salta usted fuera de su experiencia inmediata como escritor? Bueno, yo creo que ya desde entonces, algunos de esos cuentos ya me atraen otros temas de reflexión nacional, de lo que era la vida del país, me va trayendo la política como tema, otros contrastes mayores, no entre un pueblo pequeño y una ciudad grande, sino el contraste entre país marginal y metrópoli, ese contraste cultural de la influencia que se va presentando entre las grandes invasiones culturales de costumbres que sufre Nicaragua, sobre todo frente a Estados Unidos, y la vida provincial que todavía se lleva en los años 60 en el país. Entonces eso me lleva a mi siguiente libro, que es Charles Atlas también muere, donde estos temas de lo que yo llamo la enajenación estaban ahí ya presentes. Entonces yo comienzo a jugar con el humor también, que es muy importante en mi escritura, con este tema de la nevada sobre Nicaragua, que un día va a nevar sobre Nicaragua, y todo el mundo muy entusiasmado se comienza a preparar con abrigos, con trineos, porque una nevada es la civilización, o un club social que invita a visitar a Nicaragua, y aquí Kennedy. Ese fue de los primeros cuentos suyos que yo leí. Exacto, entonces aquí todo el mundo se prepara también con entusiasmados para recibir a Key Kennedy, o el propio cuento que le da nombre al libro, Charles Atlas también muere. Entonces me voy por ese cambio temático hasta que después, de tropelias y tropelillas ya el tema político directo que está presente, que es ya la sátira, la sátira contra el dictador. El personaje es su excelencia en ese libro. Ese libro se editó mientras la dictadura somocista está plenamente activa, en 1972 me parece. ¿Cómo era para usted como escritor presentar un libro que es una sátira tremenda? ¿En Nicaragua se distribuyó libremente? ¿Enfrentó usted algún tipo de opresión? Pero es que yo creo que a Somoza no le interesaba la literatura. A Somoza no perseguía la literatura porque no le importaba. Es decir, la ignorancia cultural del régimen era tal de que un libro de cuentos, de un escritor que escribía cuentos, no era preocupación política. Un manifiesto sí, perseguía a la guardia, al que escribieron manifiestos, o que pegaron a papelete en las paredes, etc. Ya no llegamos al que tuviera un arma en la mano. Pero un libro de cuentos creo que a Somoza nunca le... Está completamente fuera del radar. Sí, este libro más bien tuvo dificultades de otro tipo. Primero se editó, este libro ganó un premio, el primer premio literario internacional que yo gané de la revista Imagen de Caracas, en el 71. Se editó en El Salvador, en la editorial universitaria. Entonces la universidad fue ocupada por el ejército y quemaron todos los libros que estaban en la bodega. No es que fueran a quemar el mío, sino que como un acto de barbaridad quemaron los libros de la bodega, de la editorial y saquearon la universidad. Y luego fue editado en Nicaragua por el pez y la serpiente, la pequeña editorial que manejaba Pablo Antonio Cuara. Y aquí, en la bodega donde estaba, vino el terremoto. Entonces es un libro perseguido por los hados. El orden del contenido del libro está alterado acá respecto a las primeras ediciones. ¿Por qué? Porque hay otros cuentos que yo escribí mientras tanto la primera edición se había publicado. Entonces fueron agregados a esta, unos cuatro cuentos, fueron agregados a la edición definitiva. Pero como te decía, el personaje central es el dictador. Se llama Su Excelencia siempre. Y es una sátira permanente contra el dictador, contra la primera dama, contra los serviles, contra todo ese aparato arcaico y a la vez corrupto que ha rodeado siempre a los dictadores en la historia, no solo de Nicaragua, sino de América Latina. Una última pregunta, don Sergio. Sergio, hay un bache de 16 años entre la publicación de Charles Atlas y Clave del Sol. Ese es el tiempo en el que usted está más dedicado a la revolución sandinista. ¿En ese tiempo no tuvo producción literaria? Sí, yo escribí dos libros. Dos libros literarios, ¿no? Uno es Estás en Nicaragua, que es la memoria de mi relación, de mi amistad con Julio Cortázar y mis primeras reflexiones personales sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, el cambio profundo que creíamos que estaba ocurriendo. Y luego yo escribí Castigo Divino, que es mi novela más voluminosa. Son casi 600 páginas, ¿no? También lo escribí en los años 80. Pero realmente yo regresé al... Es decir, se publica mi libro de cuentos siguiente, Clave del Sol, en los 90... No, perdón. En el 92. En el 92. En el 92, sí. Pero recoge cuentos de los años 80. Es decir, se publica en el editorial... Lo mantengo inédito. En el capital y arena y en México, pero en el 92. Sí, ocurre siempre que los cuentos generalmente no se escriben para un libro, sino que es una recopilación de piezas que uno ha ido publicando en revistas, en periódicos, que tiene guardados y de repente resulta que ya están maduros como para reunirse en un libro. Y por eso es que fueron reunidos hasta en el año de 1992. Bueno, y la última pregunta es la pregunta de rigor para usted. ¿Qué está preparando ahora? ¿Qué podemos esperar de Sergio Ramírez? Bueno, yo tengo dos libros pendientes de presentarse. Uno se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora en diciembre, a comienzos de diciembre en México, que se llama Juan de Juanes, que es una crónica de mi vida literaria, mi relación con escritores como Mario Benedetti, Augusto Monterroso, García Márquez, Fuentes, Julio Cortázar, en fin. Es esta relación activa, una crónica muy viva, contada con, yo diría, con bastante humor de esta vida literaria. Y luego, en febrero, en marzo, la editorial Faguara también va a publicar mi hermana novela que se llama Sara, que es una incursión que ha llevado en la vida de Sara, el personaje bíblico del Antiguo Testamento. Don Sergio Ramírez, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por esta publicación. Y ya saben, entonces, la presentación de cuentos completos tendrá lugar el próximo martes 23, en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de la librería Ispamer. La entrada es completamente gratuita.